Por eso el Frente Izquierda va a mantener su total independencia. Y nos acompaña también Nicolás del Caño. Nicolás, ¿cuál va a ser el rol del bloque de ustedes? Bueno, como decía recién Romina, yo creo que el rol nuestro va a ser defender esta agenda que hemos defendido siempre. Inclusive si vemos estos cuatro años del gobierno de Macri, la izquierda ha sido una oposición consecuente. Muchos de los que hoy están en el frente de todos son los que le votaron todas las leyes que permitieron esta entrega y este ajuste brutal. Creo que en ese sentido hay un tema que es el endeudamiento y allí, bueno, nuestro planteo de desconocimiento siempre ha sido claro. Ahora, muchos de los que hoy van a asumir como gobierno en su momento planteaban que había que investigar, por ejemplo, la deuda. Es decir, ahora directamente solo se habla de un reperfilamiento eventual, una renegociación, pero no se está cuestionando que esta deuda es ilegítima porque no benefició a las mayorías populares. Es decir, fue una deuda que en gran parte benefició a los especuladores porque se fue en fuga de capitales. Entonces, ¿por qué tenemos que pagar una deuda con el hambre de nuestras niñas y nuestros niños, con salarios miserables de los trabajadores, con remuneraciones completamente miserables de los jubilados y jubiladas? Creo que hay que defender esa agenda y un punto importante también, el tema de las tarifas. Aquí se votó una ley para retrotraer tarifas a noviembre del 2017 y votamos todas las fuerzas que éramos oposición hasta ayer. Pero bueno, ahora se va a llevar adelante esta medida. Nosotros tenemos un planteo mucho más de fondo, pero aunque sea, digo, son medidas elementales que hay que tomarlas en forma inmediata. Muy bien, le agradecemos. Nicolás del Caño, Romina del Paño.